Recién hemos concluido una reunión con las policías, revisando lo que ocurrió el día de ayer en nuestra región, la cual lamentamos muchísimo, y podemos contarles lo siguiente. Heridos civiles, respecto de la situación de los desmanes que sucedieron ayer, no hay ningún herido, ni que haya llegado al servicio de salud. Carabineros lesionados, hay un carabinero lesionado grave, detenidos en este mismo sector fueron siete personas, las cuales cuatro hombres, dos mujeres y un menor de edad, de 17 años. Bueno, como ustedes saben, los disturbios partieron en la plaza Condel, se desplazaron en una caravana que hasta ese momento eran absolutamente normales y que se estaban manifestando, que a nosotros nos parece bien, que es parte del juego democrático, como lo ha dicho el ministro Chatwi, el presidente de la República, y por lo tanto siempre, y nosotros en nuestra región siempre con el gobernador hemos tenido el criterio de que el que quiera manifestarse lo puede hacer, marchar y sin tener ningún problema. Por lo tanto, eso para nosotros es importante en un Estado democrático. Y hasta ayer, hasta este punto, no había ningún problema, hasta que se generaron los desmanes en este mismo punto, y ustedes pudieron ver cómo había quedado, no es cierto, lo que hoy día se ha recuperado, pero son las letras de Iquique en ese sentido. Por suerte, no es cierto, no hubo ningún saqueo que lamentar. Lo que sí está funcionando, no es cierto, los terminales agro de Iquique y Altospicio, que también es importante donde se surten nuestra gente. Los centros de salud, en general, no es cierto, no han tenido ningún problema que lamentar. Transporte y telecomunicaciones se funcionaron sin ningún problema y siguen en ese estado. La conectividad, tuvimos ahí, no es cierto, que algunas escaramuzas, las cuales se solucionaron alrededor de las 3 de la mañana. Fundamentalmente, la A1, no es cierto, lo que va en dirección Antofagasta por la costa. Y la A16, no es cierto, que en algún momento se cortó, pero que también se hizo funcionar sin ningún problema en nuestra región. El aeropuerto estuvo funcionando sin problema, desde el punto de vista, no es cierto, de la activación, pero obviamente que ahí lo que ocurrió es que, dado las situaciones del retraso de las líneas aéreas, se suspendieron vuelos y tampoco estuvo funcionando colectivo, o transfer, no es cierto, hacia el aeropuerto. Las clases, no es cierto, el lunes se realizan con completa normalidad y se suspende la prueba SIMSE en todo el país. Nosotros queremos ratificar, no es cierto, como gobierno regional, en que nuestra gente puede manifestarse, nosotros vamos a seguir teniendo el mismo criterio, que el que quiera marchar puede marcharlo, pidiendo los permisos pertinentes, que la gente se haga responsable, no es cierto, de cuál es la manifestación, pero no podemos, no es cierto, dejar de repudiar cómo se han manifestado y los eventos que tuvimos acá en nuestra región. Esperamos, no es cierto, que invitamos a nuestra gente de Tarapacá, los tarapaqueños, los iquiqueños, en que se manifiesten. Nosotros no tenemos ningún problema, insistimos que se manifiesten, pero tenemos que tener el resguardo, no es cierto, del mobiliario público, del resguardo de nuestra ciudad, del entorno, y obviamente que menos esperamos que sean situaciones como la que se dio en la garita, no es cierto, de Sofri, de Carabineros, que fue incendiada, y esperamos, no es cierto, que eso no ocurra, o, no es cierto, echar a perder lo que son las carreteras por manifestarse. Creo yo que están todas las condiciones para hacerlo, pero tenemos que cuidar nuestra región, nuestro iquique, no es cierto, en esos términos. Gracias por ver el video.